Bueno, primero que te voy, Tyron, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te has sentido hasta el momento con esta experiencia de estar con los padres de San Diego? Buenos días, pues me he sentido excelente, gracias a Dios. La experiencia que he tomado aquí con los muchachos que me han ayudado y todo eso ha sido buena. He estado trabajando en muchas cosas aquí, pues me he estado odiando excelente, gracias a Dios. ¿Tus expectativas, Tyron, con el equipo de los padres de San Diego, cuáles son? Pues la expectativa, como todo pelotero que está en el entrenamiento de grandes ligas, es quedarse en el equipo, tratar de hacer el equipo, tratar de hacer las pequeñas cosas que tenemos que hacer para mantenernos en el equipo. Ahora, Tyron, cuéntanos un poco cómo ha sido esa trayectoria, ese camino para llegar hasta donde ha llegado en este momento. Pues la trayectoria ha sido bien difícil, me han tocado muchas cosas difíciles, muchas cosas que he tenido que hacer, lesiones y todo eso, pero con la ayuda de Dios hemos salido adelante, hemos estado trabajando en todo eso y gracias a Dios estamos aquí. ¿Cómo fue el proceso, Tyron, para llegar hasta los padres de Cartagena, saliste a dónde, cómo llegaste? Bueno, el proceso fue grande, porque a los principios jugaba en los juegos corregimentales que hacen en las islas y todo eso, de ahí me vieron en Cartagena a los 15 años, pasé a jugar a Cartagena, a la Liga Juvenil de Cartagena y ahí me pudo ver a los padres de San Diego, estuve trabajando con ellos y a los 18 años fue que firmé con ellos. Ahora los colombianos presentes en las grandes ligas, tú uno más. Sí, con la ayuda de Dios voy a ser uno más, hay muchos colombianos en grandes ligas ahorita mismo, el béisbol en nuestro país está aumentando cada día más y estamos trabajando en eso. ¿No es difícil tener la posibilidad de quedarte en el roster de los padres? Bueno, la lucha es difícil, nada es fácil aquí, tenemos muchos jugadores, pitchers en el bullpen que son también buenos y pues estamos en la lucha trabajando para ver si nos quedamos en el equipo. ¿Cuánto mides, Tyron? 6'9". ¿Y nunca te vio por jugar baloncesto, otro deporte? No, no, siempre me gustó el play ball. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. ¿Igual de alta que tú? Sí, la última está igual, casi de alta que yo, me llevo como por el hombro, tiene apenas 16 años, 15 años. ¿Qué extrañas de Colombia? Bueno, pues extraño todo de Colombia, tú sabes, el país de nosotros, la comida, la familia, todo. Ya para terminar, Tyron, un saludo por favor a todas las fanaticadas de Colombia, al programa, al día con las grandes ligas que se escuchan en Cartagena, saludo para ellos. Un buenos días, un saludo para todos en Cartagena. Al día con las grandes ligas. Al día con las grandes ligas.